Estamos con Gisela Turazzini, cofundadora de Blackbird Wealth Management. Gisela, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Bueno, Gisela, en una entrevista reciente nos comentabas que veías un nivel crítico a alcanzar en el S&P en los 2040 y que sería un punto en el que nos marcaría un cambio en la tendencia. Podríamos ver la entrada en un mercado en distribución. ¿Hay que empezar a retirarnos ya del S&P o todavía podemos estar, todavía podemos permanecer? Bueno, el mercado americano, como bien sabemos, venimos anunciando desde hace mucho tiempo. Es un mercado que para nosotros está muy sobrevalorado y hay unos drivers importantes, que nos dictaminaba Graham, a quien respeto mucho, y hablaba de operaciones de Manei que ya se están viendo en el mercado, pero es muy elevado de las compañías, sobrevaloración, un margin depth, como sabemos, el índice, como te diría, en puntos que no hemos visto históricamente y que nos preocupan. Todo ese conjunto hace que en la bolsa americana, precisamente, estemos absolutamente fuera y al margen de trading direccional y estemos optando por un más corto plazo en swing trading hasta que, hasta el punto que bien comentas, que son esos 2040 puntos en los que, sin alarmarnos, tendríamos que empezar a pensar que podría partir un nivel técnico de distribución, de un mercado en distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que, aparte del mercado coyuntural macro que tenemos, esos 2040 puntos podrían ser, como te diría, la antesala de esa distribución técnica que podría llevar a abrir esos cortos si se confirma el giro tendencial. Estamos pendientes, muy pendientes de eso, pero no posicionados en direccional en Estados Unidos. Y, como te decía antes, aparte del técnico que son esos 2040, el sentido común nos dictamina estar fuera de esa sobrevaloración de precio y, sobre todo, esa sobrevaloración que vemos en las compañías tecnológicas, como venimos anunciando hace mucho tiempo, biotecnológicas y, además, en otros mercados. Tenemos el 40% de compañías estadounidenses subiendo. Eso nos indica que no hay un consenso generalizado que podría llegar a haber ese punto. Entonces, en estos sectores que comentas, tecnológico, biotecnológico, ¿sí que podríamos empezar a hacer toma de beneficios y empezar a marcharnos o todavía podemos permanecer? Bueno, la verdad es que, si te tengo que ser franca, te diría que yo estaría al margen de Estados Unidos por el momento por las cosas que hemos comentado y porque, además, ya no vemos valor en las acciones y, aparte, la sobrevaloración. Estamos más empezando a plantear, como te decía, una estrategia de cortos en según qué compañías y un stock picking, una selección de valores muy concreta para dichos cortos. No vale todo y no vale que en los 2.040 puntos, si hay distribución y se confirma esa tendencia, abramos cortos con todo el mercado. No, no, hay que ser muy selectivos en los valores y, sobre todo, tener muchísima paciencia. De momento, inactividad para nosotros en el mercado americano y más posicionados en Europa. Y seguimos hablando un momentín del mercado americano, si no te importa, porque esta sobrevaloración de algunas compañías, este nivel crítico que podría llegar a alcanzar, ¿está relacionado con la fortaleza que hemos visto en el euro dólar, con algunos aspectos macroeconómicos o incluso de política monetaria en Estados Unidos? Sí, yo siempre hemos, como economistas que somos, tenemos un pie puesto siempre en la macroeconomía. Creo que es fundamental, no solamente en el precio, como te comentaba, de los activos, sino también en esas medidas cuantitativas que se tomaron y, evidentemente, fueron el fruto de una tendencia como la que hemos podido experimentar en Estados Unidos. Independientemente de eso, es lo que te comentaba, hablamos de un dólar que, en este caso, se vio fortalecido, devaluado en su día por las políticas monetarias y ahora mismo lo tenemos en el lado inverso, porque esas políticas cuantitativas, como hablábamos, ya no están en el mercado, que es lo que está pasando inversamente aquí en Europa. Entonces, mucha paciencia, nosotros de momento vamos a esperar qué pasa, aunque estamos hablando de Estados Unidos en Europa para ver cómo en los pares de divisas nos podemos beneficiar y, sobre todo, las políticas monetarias, como bien dices, aparte del tema de los tipos de interés y demás, siempre tienen un sesgo para nosotros importante en la operativa. Yo ya sé que me estás pidiendo paciencia, pero voy a ser un poquito más impaciente, si me permites, y te voy a preguntar sobre esta subida de tipos, que este acabar de cambiar la política monetaria del todo, esta normalización que tiene que llegar. Ya hay voces como el FMI que le han dicho a Janet Yellen que se aguante, que se espere, 2016 será el año o veremos ese septiembre, ese diciembre, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, la verdad es que nosotros, como te decía, planteamos estrategias, hablamos de hipótesis, nunca tenemos la certeza, más que nada porque no somos conocedores de toda la verdad del mercado. Esas manos fuertes de las que comentabas, Janet Yellen, la Reserva Federal y demás, son puntos muy importantes, sobre todo, porque, como bien decías, la subida de tipos. Esto, evidentemente, la inflación para nosotros siempre va a ser caída de la bolsa americana, puede ser otro driver más que nos lleve a pensar, evidentemente, que esos 2.040 puntos, si llega ese momento, los coja con más fuerza, indiscutiblemente. Nos venimos a Europa, estáis insistiendo en posicionaros en Europa, en tomar aquí algunas posiciones interesantes. ¿Dónde veis activos? ¿Dónde veis más valor? Bueno, realmente es bien como lo comentas, vemos más valor en Europa. En Estados Unidos hay buenas inversiones de swing drain, como te he comentado, más corto plazo. Estamos operando en corto plazo las divisas también, precisamente por lo que hablábamos, pero sí que en Europa tenemos un sesgo más positivo siempre y cuando tengamos un acuerdo con Grecia. Esto es algo fundamental para nosotros. Esto es la gran amenaza, no se puede negar y hay que hablar de Grecia. ¿Vosotros sí que sois partidarios de que llegara este acuerdo? Sí, la verdad es que creo que ayudaría a los mercados y sobre todo hay una incertidumbre tan generalizada que no nos deja posicionarnos, que es súper importante que lleguen a un acuerdo, que esperamos que sea así, pero indiscutiblemente tenemos que tener los dos planos operativos para actuar de una manera u otra. Hasta que no haya acuerdo, es el caso que estamos viendo ahora, estamos inactivos operativamente, evidentemente gestionando las posiciones que ya tenemos, pero con un 20% en liquidez, en lo que son la gestión de nuestros activos, esperando para ver si tenemos esa solución ya y nos ayuda en algún modo. ¿Y si yo ahora te dijera que quiero entrar en el mercado, insistirías en que fuera paciente y me esperara o me podrías dar algún valor si yo tuviera algún ahorro quemándome en el bolsillo y te dijera no, 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 es que lo quiero invertir ahora mismo? Bueno, profesionalmente te tendría que decir que sí, optaría por la inactividad, sobre todo si no hay una experiencia muy fuerte de mercado, pero aquellas personas que sí que quieran ver un poquito más de retorno en sus carteras, pues ahora mismo estamos optando más por España que por Europa en general. Hemos visto, como comentábamos aquí en esta casa, en otras entrevistas, que tenemos unos índices que todavía, aún cerrando, en las correcciones que tenemos serían positivos, como pueda ser el DAX, ¿no? Nos vamos a España, nos vinimos un poquito más, tenemos a bolsas y mercados, perdón, hablaba de bancos porque quizás esa sería una posición un poquito más arriesgada si hay acuerdo. Pero mejor en el sector financiero esperarnos hasta que no haya resolución en Grecia. Sí, por eso hablaba que entre una persona que empieza y una persona que es más profesional, vamos a optar por esa persona que, como bien decías, tiene esos ahorros, pues en el caso de BME entraríamos en un entorno a los 40 de técnico por acción y también podríamos optar por un asegurador, por MAFRE, a los 3 euros más o menos y sobre todo gestionar muy bien monetariamente la posición y los riesgos porque estamos en una coyuntura macro que sin duda tenemos que tener todas las patas muy bien controladas. Y no puedo dejar de preguntarte, cuando haya resolución en Grecia y esperamos que haya final feliz, ¿dónde podemos entrar? ¿Entonces sí que nos vamos de cabeza al sector financiero? Sí, yo creo que el sector financiero, como bien sabemos, saldría beneficiado. También tenemos, ahora mismo estamos fuera de constructoras, hablábamos de SACIR esta semana también, en el punto en el que refinanciar una deuda es importante. Tenemos todos los sectores que a nivel del sector financiero es importante que nos posicionemos si hay acuerdo y si sale bien. Los bancos serían beneficiados, estamos fuera ahora mismo de constructoras y de eléctricas, pero llegaría el momento para todo, la verdad es que estamos preparados y no solamente en renta variable sino también estamos preparados en divisas, en pares de divisas que se pueden ver beneficiados como pueda ser el euro y además pues como siempre buscando alternativas en muchos mercados. Al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Bueno Gisela, pues con esta idea nos quedaremos. De momento paciencia, paciencia nos recomienda Gisela Turazzini de Blackbird Wealth Management. Gracias. A vosotros. Gracias.